Hace un par de semanas que comenzó el proyecto idiomático impulsado por la Corporación Municipal de Quellón y que busca romper las barreras comunicacionales entre los haitianos que no dominan el español y que deben insertarse en la comunidad. Nos llegó un informativo que iban a hacer clases de creol en la escuela eulogia. Ahí yo fui para ver de qué se iba a tratar. Lo planteé al equipo y la mayoría de las tías súper motivadas por querer participar de aprender creol, más considerando que tenemos a cuatro bebés que son haitianos y que ha sido bien complejo el tema de la comunicación, por lo tanto es muy importante aprender. El hecho de que nosotros como funcionarios públicos, que atendemos público todos los días, necesitamos poder entender y comprender y también prestar el apoyo que ellos requieren y que vienen a solicitar a nosotros y a otras entidades públicas el poder tener estas clases de creolet donde nosotros vamos a poder interiorizarnos y finalmente tener otras herramientas y otras competencias para atender lo que es el público en general. Es un gran desafío este año al ver que tenemos cuatro niños en Salacuna y el cómo aprender otro idioma para poder comunicarnos de mejor manera con ellos y con sus papás y sus mamás. En principio se comenzó enseñando el idioma español a los haitianos residentes en Quellón. Ahora en esta segunda etapa se enseñan a las funcionarias de los jardines de la Fundación Integra y al personal de la Corporación Municipal las bases del criollo haitiano, también denominado creole. Me parece súper bien las chiquillas aquí que están aprendiendo, los profes, bien motivados, bien interesados en aprender el idioma. Así yo creo que va a ser súper para ellos, para todos los que están acá en el jardín, que están trabajando con los chiquillos, sobre todo que es una barrera idiomática con los niños que tienen acá estudiando. Así que creo que la clase de creole, que todo ese proyecto que plantea la Corporación va a ser un beneficio para ellos. Esta iniciativa desarrollada por la Corporación Municipal busca de manera desinteresada mejorar la inserción de la comunidad haitiana que reside en Quellón, entregándole herramientas idiomáticas a los extranjeros y a los propios trabajadores de la Corporación para poder lograr una mejor comunicación.